¿Qué tiene en tus ojos? Que yo no te olvido ¿Qué tiene en tus pelos? Que vive en mis manos ¿Qué tiene recuerdos? Que crece en mi alma Con un gusto amargo No quiero pensar ¿Qué tiene tu voz? Que vive en mis sienes ¿Qué tiene tu boca? Que muerde mis horas ¿Qué tiene recuerdos? Que crece en mi alma Como mala hierba Yo quiero pensar ¿Qué tiene en tus ojos, mi amor? Que yo no te olvido ¿Qué tiene recuerdos? Que crece en mi alma Que crece en mi alma Con un gusto amargo No quiero pensar ¿Qué tiene en tus ojos? Que yo no te olvido Que yo no te olvido Con un gusto amargo No quiero pensar No quiero pensar Ya amo La 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 la...